Sí, muy contentos, por suerte la afluencia de gente es muy importante. Y bueno, era una cuestión protocolar, porque el trabajo no paró ninguno de estos días, desde hace varios meses, y aquí estamos, presentando, creo yo, y ojalá que la gente vea de qué estamos hablando, una de las mejores listas que hemos podido lograr en las últimas décadas. Lo van a notar, después pueden hacerle cualquier pregunta a cualquiera uno de ellos, estamos trabajando técnicamente y hoy hay un día especial para todos. Conformado por distintos espacios, ¿no? Conformado por distintos espacios, pero conformado por un montón de gente que, ¿sabés qué? No vienen de vivir de la política, no están cobrando un sueldo y quieren seguir cobrándolo, es algo fuertemente que nos diferencia. No solamente el proyecto del Carlos Paz que queremos, sino que estamos buscando transformar esta ciudad para los próximos 40 años. Cernal, ¿cuál es la diferencia de esta lista con las demás que compiten? Y usted fíjese tranquilamente, o sea, lo que hubo en las otras alianzas, esto no es una alianza, esto es un grupo que se ha juntado con una idea que es llevar a Carlos Paz en los próximos 40 años a ser la gran ciudad que todos esperamos. Los otros están buscando cómo acomodarse en los próximos 4 años, no era nuestra idea, esa es una gran diferencia. Y después, por supuesto, nos apuntaban con el tema de los proyectos, tenemos y tenemos un montón de proyectos para cambiar esta ciudad una vez por todas, para dejar de ser la ciudad potencial a ser la ciudad real. ¿Cuál es el cambio que necesita? Por todos lados, en cada uno de los aspectos, tenemos 14 ejes temáticos trabajando, tenemos un montón de grupos que se reúnen constantemente para mejorar, y aparte de esto, mucha gente se va a sumar a partir de que empiece a conocer nuestras propuestas y las vaya engordando. Rodrigo, hay 8 espacios compitiendo, ¿cómo lees ese escenario electoral con tantos candidatos? Bueno, nosotros tenemos muy claro lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando. A mí no me gusta hablar de nadie en particular, tenemos claro que estamos haciendo un buen trabajo, que tenemos una muy buena base, y de esa buena base tienen que salir buenos frutos. ¿Tienen encuestas? Estamos bárbaros, estamos bárbaros, ¿qué querés que te diga? A ver, esto es muy sencillo, quiero aclarar algo con el tema de las encuestas. Estemos primero, como estamos o no, vamos a debatir lo mismo, porque esto no es que porque estemos primero en las encuestas no vamos a ir a algún debate. Lo quiero aclarar porque ahora se empiezan a jugar con las encuestas, y me parece que es lo más perverso que puede pasar, sobre todo en Carlos Paz. Sí, sí, yo estoy muy contento de integrarme a este espacio. Bueno, me fui al radicalismo porque se rompió la legalidad, no nos permitieron competir internas, y nos hemos acoplado a un excelente equipo, estamos trabajando muy fuerte todos, y muy motivados para que el 30 de junio, ¿no es cierto?, este sea el día, el comienzo de un futuro, donde Rodrigo sea intendente y todos se hagamos protagonistas del futuro gobierno municipal. ¿Cuál va a ser el eje del trabajo que van a tener? ¿El eje del plan de gobierno? Bueno, hay cuatro líneas centrales, ¿no es cierto?, o sea, obras de infraestructura y calidad de servicios para una ciudad que funcione, unas políticas ambientales a largo plazo para lograr una ciudad sustentable, mejorar el empleo, ofertas diversas, turísticas, emprendimientos con compromiso social y ambiental, que nos permite una ciudad pujante y más integrada, y todo esto transversalmente con muchas estadísticas y control del vecino, que promueva una gestión transparente y eficiente. Porque vos te consultas para la intendencia, trabajaste mucho tiempo para eso, ¿qué te llevó o qué encontraste en este espacio para poder sumarte? Mira, yo sí trabajé fuertemente mi precandidatura dentro de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, después de 36 años de militancia, no me permitió por lo menos competir. Con Rodrigo compartimos todos estos principios, todas estas ideas de plan de gobierno, y bueno, me he sumado a esto porque la otra función era irme a casa. Y no, como dije recién, con Rodrigo Intendente, quiero ser protagonista del futuro de Carlos Paz. Lo más importante de este espacio que estamos compartiendo es que tanto Jorge como Rodrigo entendieron que lo más importante es el proyecto, más que los personalismos. Y eso es extremadamente valorable. Nosotros compartimos los mismos valores y creemos que en Carlos Paz, como bien dijo Rodrigo, se merece vivir mejor. Es hora de que dejemos de ser expectantes y empecemos a ser protagonistas para este cambio que la ciudad necesita. ¡Gracias!